A las personas gritonas, agresivas y a las muy engreídas es muy fácil de identificar, pero no todas las personas narcisistas responden a la imagen de grandiosidad ni a la imagen de ser mujeriegos o de bora hombres. Pero me atrevería a decir que son más peligrosos aún si cabe porque cuesta más descubrir que te manipulan. Si tratar de ver las características de las personas narcisistas encubiertas es un tema que te interesa, quédate aquí conmigo. Hola, soy Olga Fernández, víctima y superviviente del abuso narcisista y creadora del método RAN, Recuperación del Abuso Narcisista. Y en este vídeo te voy a hablar sobre las personas con trastorno narcisista pero encubiertas para que trates de protegerte de ellas o para confirmar que estás en este momento con una y empezar a tomar distancia o contacto cero. No todas las personas narcisistas son de esas que muestran ser grandes y más que nadie. Hay otras mucho más peligrosas, diría yo, ya que son lobos vestidos de corderos que van por la vida como si fueran personas normales. Son las personas narcisistas que se alimentan de un suplemento narcisista llamado secundario y no del primario. Son personas que buscan llevar una vida normal, tener una existencia segura, una seguridad económica, aceptabilidad social, una movilidad ascendente en su trabajo y tener un compañero o compañera. No como los narcisistas que se alimentan del suplemento primario ejemplarizado en querer llamar la atención con esa grandiosidad o esa arrogancia, que es la imagen más habitual que tenemos de las personas narcisistas. Así que vamos a hablar de los narcisistas encubiertos. Cuando una persona es un narcisista encubierto, es mucho más difícil darse cuenta de que lo es. Pero estas personas son mucho más peligrosas para tu salud mental que los narcisistas, vamos a decir, transparentes o extrovertidos. Este término se acuñó no para diferenciar a personas narcisistas menos dañidas, ni al final menos arrogantes, sino para agrupar a narcisistas con un patrón diferente. No fanfarrones, ruidosos y vanidosos, pero que son, como sus parejas descubren muy prontito, tan arrogantes y conflictivos como los narcisistas, transparentes o que muestran mayor orgullo. Que sean más tímidos nada tiene que ver con su sentido de grandiosidad, ya que se sienten igualmente por encima de los demás y carecen de empatía emocional, al igual que los narcisistas transparentes. Según el psicólogo Scott Barry Kaufman, mientras que los narcisistas abiertos suelen ser agresivos, autoengrandecedores, autoagrandados, explotadores, y tienen un delirio de grandeza y una necesidad de atención, los narcisistas encubiertos son propensos a los sentimientos de abandono o desprecio, hipersensibilidad, ansiedad y delirios de persecución. Pero vamos a ver las características de estas personas narcisistas encubiertas, porque al igual que las personas narcisistas abiertas, ya hemos dicho que no tienen ningún tipo de empatía emocional, pero la diferencia es que aprenden a actuar como si la tuvieran y de ahí su peligro. El narcisista encubierto es muy disimulado, porque se presentan ante los demás como una gran esposa, un gran esposo, una gran madre, un gran padre, así que resulta mucho más difícil protegerse de una persona así. Por eso es muy importante que reconozcas las principales características de estos narcisistas, también llamados narcisistas de armadura. Según Debbie Mirza, que es la autora del libro Narcisista pasivo-agresivo encubierto, la prioridad número uno de este tipo de narcisistas es su apariencia. Esto es lucir bien, esa es su mayor preocupación. Esta autora nos da 20 características de estas personas para que tengamos en cuenta y aprendamos a reconocerlos, así que vamos a verlas todas. La número uno es que sabotean los días especiales para ti, como son cumpleaños, días festivos, el día de la madre, el día del padre y otros aniversarios importantes para ti. La segunda característica, olvidan cosas cuando les pides, por ejemplo, que vayan y compren, no sé, tomates o una crema para ti. Ellos te dirán, sí, sí, cariño, seguro que te lo compro, pero luego vuelven a casa y cuando les preguntas por tus tomates o tu crema, se disculpan por haberse olvidado de haberlo comprado, pero no salen corriendo a comprarlo, porque realmente en el fondo les da igual lo que tú quieres. La tercera característica es que son muy buenos disculpándose, pero su disculpa, aunque parezca sincera, no lo es. Y sus acciones futuras reflejan eso, que no son sinceros cuando se disculpan, ¿vale? Es que siempre fijaros en las acciones y no en las palabras de las personas. La cuarta característica es que los narcisistas encubiertos actúan como si se preocuparan por ti ante los demás, cuando estás enferma o cuando tienes un problema. Sin embargo, son personas que desprecian cuidarte y desprecian apoyarte y tú vas a sentir ese resentimiento hacia ti si les necesitas porque estás enfermo o porque tienes un problema. La quinta característica es que no hacen nada obvio, pero nunca te sentirás lo suficientemente bien durante el sexo. Esto es, no es que hagan una cosa en concreto que te haga daño, pero después del acto sexual no te sentirás bien. Incluso sentirás que algo está mal contigo. La sexta característica es que te enfrentan a otras personas y nunca notas que son la real causa de la discusión o del distanciamiento. La séptima característica es que nunca o muy raramente alabarán las cosas que tú hagas. La octava característica es que te atribuyen la mayor parte de la responsabilidad de la vida, del hogar, de la familia, los niños, las facturas, todo es problema tuyo. La décima característica es que parecen tranquilos, pero sientes su ira subyacente que está ahí dentro porque es como un volcán inactivo. La décima característica es que eres tú quien pone todo el esfuerzo en la relación, nunca ellos. La número 11, no asumen responsabilidad personal, pero te dirán que sí. La número 12 es que proyectan sus propios problemas en ti y terminas sintiendo vergüenza y culpa. Lo hacen de una manera en la que no notas que está sucediendo, pero lo hacen. La número 13 es que experimentas problemas de salud como fibromialgia, enfermedades antoinmunes, fatiga crónica, depresión, ansiedad, infecciones del tracto urinario. Probablemente hasta ahora las has atribuido a otras cosas. Cuando tu cuerpo se ve afectado por tener una relación con una persona narcisista, ten por seguro que tu cuerpo lo paga. La número 14, a menudo te castigan con el trato de silencio, con la ley de hielo. Dejan de hablarte para castigar. La número 15, pueden ser buenos padres cuando los niños son pequeños, pero es algo que cambia cuando comienzan a pensar, cuando los niños empiezan a pensar por sí mismos. Ahí empieza a haber un choque entre los encubiertos y los niños, porque lógicamente no quieren admitir que los niños hagan lo que quieran, sino lo que ellos quieren. La característica 16, según Debbie, es que son apreciados por otras personas. La 17, es que no tienen amigos cercanos que realmente los conozcan. La 18, es que pueden ser personas de tipo camaleón, convirtiéndose en quienes están cerca, para que las personas se sientan escuchadas y entendidas. Esto es, adaptan su personalidad a la persona con la que están, para poder manipularla. La número 19, se convierten en ti. Esto es, se adaptan a tus gustos. Y más tarde, cuando te descartan, se convierten en su próximo objetivo, en su próxima víctima. La número 20, es que la relación con una persona así, para la gente de fuera, parece perfecta. Sin embargo, tú sentirás, en una relación que incluso igual lleva décadas, probablemente has vivido sin darte cuenta de los demás rasgos o características que hemos enumerado. O sea que muchas veces nos cuesta muchísimo tiempo darnos cuenta que estamos viviendo con nuestro enemigo. Así que no todas las personas narcisistas son de esas que muestran ser grandes y más que nadie. No es que no lo sientan, es que no lo muestran. Hay otras que son mucho más peligrosas, que son esos lobos vestidos de corderos. Van caminando por la vida como si fueran personas normales. Así que ten mucho cuidado con estos corderos, o con estos lobos, perdón, disfrazados de corderos. Que esta información, estas características, te sirva para reconocerlas y protegerte. Y sobre todo, para ser la gran persona que eres y que esa persona narcisista en tu vida no ha dejado ser. No pares nunca de luchar hasta que veas todo lo que vales en realidad. Solo te han hecho creer, lo que ocurre es que te han hecho creer que no vales para poder manipularte. Pero en realidad te aseguro que vales y mucho. Así que no pares, no descanses hasta encontrar a esa gran persona que vale muchísimo. Te espero en mi siguiente vídeo. Dale a la campana para suscribirte, para no perdértelo. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo.